bienvenidos a otra noche más de cuéntame y hoy desde la isla del encanto puerto rico queremos enviar a nombre de la producción y en mi nombre propio un abrazo solidario a nuestros hermanos cubanos sé lo que están pasando le queremos enviar buena vibra muchas bendiciones y recuerden que este es su momento nuestras oraciones con ustedes cuéntame ya oficialmente comienza amigos y nos encontramos en las facilidades del hotel verdad en puerto rico quienes nos han abierto las puertas de su bello hotel recién renovado hotel en isla verde por aquí está una mujer empoderada divina adamabel ribera directora de ventas del hotel quien me cuenta que este verano ha sido uno de éxito total la ocupación ha estado al 100% bienvenida cuéntame ahora cómo estás bienvenida a tu casa aquí en el hotel verdad hoy estoy feliz estamos toda la producción de cuéntame felices de estar aquí en puerto rico en este hotel tan bello isla verde sabe que nos falta tirarnos ya vimos a la playa ni la estamos felices felices cuéntame de la ocupación aquí del hotel verdanza pues mira la realidad que estamos bien contentos estamos rebasando números antes de la pandemia estamos bien ocupados la gente está disfrutando muchísimo y como en puerto rico todo el año es verano así que hay que aprovechar totalmente de acuerdo que podemos encontrar aquí diferente me lo tengo pues mira primero que nada es nuestra ubicación estamos en el corazón de isla verde a una cuadra de lo que es la playa de la lambique tenemos dos restaurantes un coffee shop 80 20 que es nuestro restaurante de comida caribeña veras que es nuestro restaurante italiano que tiene un horno de leña que trajimos desde italia que es y pues nuestras piscinas y también somos un hotel pet friendly que no solamente vienes con tus hijos también vienes con tus hijos perrunos y los puedes visitar fabuloso eso está buenísimo todas estas personas que son pet lovers y ya saben que tienen que venir a puerto rico a la verde al lado de las playas más bellas y aquí pueden traer a sus mascotas cuéntame tú crees que puedas tener una oferta especial para todos nuestros televidentes porque nuestro programa programa se ve desde puerto rico orlando miami tampa en estados unidos en república dominicana así que cuéntame pues mira tengo una oferta exclusiva para todos los televidentes comenzando en 399 dólares les incluyen dos desayunos los impuestos hoteleros también descuentos en los restaurantes un boquet de cerveza local alitas y el disfrute de todas nuestras áreas que es rico que es rico así es que cuando pienses en unas vacaciones espectaculares hazlo desde ahora porque este hotel está que no tiene espacio prácticamente así es que entrar rápidamente y dijeron y digan que lo vieron aquí en cuéntame porque van a tener una oferta especial verdanza en isla verde en la isla más bella sin duda me voy a quedar aquí unos días y sé que voy a disfrutar muchísimo seguimos con cuéntame ámbar amiga mía no sabes cómo te extraño tú eres en la isla de puerto rico y yo aquí en miami pero en este momento de mi existencia era justo y necesario que yo me quedara aquí apoyando a mi pueblo cubano patria y vida al combate correr vaya meses que la patria os contempló orgullosa no temáis una muerte gloriosa que morir por la patria es vivir es el principio del himno cubano si yo nací en Cuba en el año 59 ya saben mi edad me da igual no importa señores la edad que usted tenga usted es cubano de corazón y de pura cepa usted tiene que lanzarse a las calles de Miami y protestar contra el genocidio que está ocurriendo allá en la isla de Cuba y todos los cubanos a través del mundo nos tenemos que unir por eso ámbar te espero en cuanto puedas ven para acá porque esto comenzó el 11 de julio pero por lo visto todavía no termina hasta que Cuba no sea libre hasta que todo no esté en orden no vamos a cesar en nuestra encomienda por hacer nuevamente que Cuba sea una isla libre después de 62 años señores saben lo que son 62 años 62 años caso enterrado y no he dicho todavía lo que quiero decir óyeme Díaz Canel me en tu madre nada más para que lo sepas te podrás pensar ya lo que está dentro de mi cabeza señores ustedes no pueden dejar de pensar en todo lo que nosotros los cubanos estamos sintiendo en este momento una liberación pero a la vez es un compromiso de que tenemos que seguir luchando por los que no por lo que nos tocó así que ambas yo te invito que vengas para acá la verdad que yo ahora estoy a punto de salir a las manifestaciones porque no paramos todos los días primero cerramos el palmeto por nueve horas después fuimos a Miami Garden hay alía calle 8 en New York City Hall estamos en todas partes de Miami de la Florida en Tampa en cualquier lugar en cualquier lugar del planeta porque donde quiera hay un cubano comprometido y entendiendo que la causa esta hay que seguir luchándola vengan para acá que yo voy a salir ahora porque me voy a juntar con toda mi gente linda cantidad de muchachas muy guapas cubanas sí 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 Cuba Cuba igual que Puerto Rico es una raza linda síganme los buenos vamos a pelear patria y vida Cuba Libre S.O.S. Cuba estoy feliz porque me encuentro con un gran amigo un gran talento un puertorriqueño espectacular y ahora cantante Alexi Díaz bienvenido Alexia cuéntame que bueno tenerte aquí muchísimas gracias buenas noches feliz de estar aquí contigo mira yo estoy más feliz que tú déjame decirte porque tú sabes que yo te quiero te respeto tenemos muchos años de conocernos así que verte ahora en esta nueva etapa en esta carrera que sé que estás por ahí en todas partes en promoción atrevido y ahora acabas de grabar un tema nada más y nada menos que con nuestro querendón el querido Joseph Fonseca la versión mi primer día sin ti que me dicen que es un clásico de la agrupación argentina enanitos verdes cuéntame ese junte viste nada más y nada menos que con el maestro Joseph Fonseca bendecido agradecido o sea que te puedo decir de que se atreviese a cantar con el nuevo como dicen por ahí el nuevo en el género el tema como bien dice es un cover de los granitos verdes es una canción que todos coreamos en todas las barras en el karaoke es una canción para pasarla rico para disfrutar y con el arreglo del maestro Richard Marcel que se puede esperar que trabaja con gente como Manny Manuel Olga Tañón Melina o sea son tanta gente y yo tengo la bendición de que es uno de mis productores y manejador así que salió este tema mágico que salió en excelente momento cuando está todo abriendo por fin ay gracias a Dios es un momento para celebrar y mi música de eso es que habla y tú sabes que yo te dije tú eres perfecto para el merengue el merengue es vital porque una fiesta sin un buen merengue no es una fiesta nosotros somos sanceros también claro y yo sé que tú le metes y le tiras a la salsa al merengue a todo lo que es tropical tienes una voz espectacular gracias pero qué opinas de ese género y comparándolo con el reggaetón que se ha quedado por décadas ahí que tú crees tú crees que ahora es el momento del merengue yo creo que sí que hay un resurgir en la música tropical yo creo que el merengue nunca muere porque sin merengue no hay party es la realidad y con la música tropical la salsa la música urbana que no se queda atrás y aunque lleva muchísimo tiempo yo creo que la gente está lista para esa transición aparte de si te fijas hay muchos artistas de música tropical haciendo estos featuring con artistas de reggaetón así que vemos el junte a las plataformas como Spotify en su pronóstico para este año era que la música tropical va en ascenso así que vamos bien porque tú sabes que lo mío es tropical urbano así es me encanta lo tropical también he cantado merengue así que ya sabrá Dios por ahí si tenemos algunas cosas y hacemos algunas cosas juntos pero mira cuéntame aquí mismo tienes que contar todo porque por eso somos cuéntame que hay por ahí hay alguna colaboración qué sorpresita nos puedes ir adelantando si ya para mediados de agosto vamos a estar con un nuevo featuring por ahí una sorpresita con un grupo muy querido así que prontamente pero adelantame algo chico adelantame no me dejan me regañan pero ya viene por ahí estén pendientes que tú vas a hacer la primera en saberlo y lo vamos a anunciar por aquí qué bien qué bien y ahora bien háblame un poco cómo surge Alexis Díaz y cómo llegas a cantar háblame de esa historia háblame de esa gran pasión y cómo es que le vas dando forma a lanzarte finalmente como cantante vueltas que da la vida las cosas son cuando son y tocaba ahora yo desde niño siempre quise cantar la música es mi pasión de siempre yo era de los que me paraba frente al espejo con el cepillo y empezaba a cantar pero la vida me fue llevando por distintos caminos yo crecí en los Estados Unidos crecí escuchando todo tipo de música desde Freddie Mercury, Madonna hasta Yuri hasta Melina León y Grupo Manía y pues la vida así mismo me llevó a modelar me llevó a hacer diseño empecé a trabajar con varios artistas con Bernita Nazario, Huicini Yandel y les trabajaba lo que era su accesorio su imagen de la mano del coreano el maestro pero siempre ligado a la música déjame decirte una cosa que yo he tenido la oportunidad de lucir tus aretes tus prendas y no hay una sola persona, Alexis, que hoy te digo, que no me pare y me pregunte quién hizo esa pieza así que yo casi me he convertido como en una relacionista pública así es y la que pregunto durante la pandemia fuimos muchos los que nos reinventamos y tuvimos que hacer otras cosas ¿qué lección te dio la pandemia a ti? yo decidí dedicarme de pecho en este proyecto yo mientras seguíamos encerrado a la medida que podía salir iba y grababa un tema, grababa un video musical yo estuve produciendo todo el tiempo escribiendo comencé a escribir, la pandemia me puse a escribir o sea, hay temas míos en este disco y me enfoqué en eso, en crear arte y prepararme para cuando esta pesadilla terminara pues estuviésemos listos para poder salir y cantarle a la gente porque yo creo que no nos podemos sentar a esperar a ver qué pasa es momento de dar frente y de tomar acción porque las cosas no te van a llegar tú tienes que trabajarlas totalmente de acuerdo yo creo que mucha gente tomó este tiempo de receso para reinventarse para buscar realmente dónde están las pasiones dónde están los intereses y yo creo que dentro de los momentos que pueden ser tristes y para algunos, ¿verdad? momentos difíciles es cuando realmente sale el espíritu de lucha eso es así y es cuando uno se crece eso es amén pero fíjate ahora me gustaría te gusta jugar el ping pong claro ¿qué ping pong tú juegas? vamos a ver tu tira que yo respondo vamos para allá pero este ping pong va a ser un ping pong de palabras y tú las completas claro la vida hay que vivirla al máximo el amor el centro de todo joseph fonseca un amigo pasión la música talento lo que el universo nos regala alexi díaz porque no claro que sí puro talento gracias a nombre de cuéntame gracias por estar aquí con nosotros esta noche gracias por la oportunidad que todo el mundo te busque así que por favor dale cuáles son tus redes sociales alexi díaz en todos lados alexi con s a l e s i díaz así aparezco en spotify instagram youtube channel en todos lados estamos como alexi díaz y recuerden amigos que desde puerto rico gran talento merengue salsa música tropical para sus fiestas sus actividades sus convenciones que ahora vienen muchas convenciones a quien tenemos que llamar a nuestro querido amigo alexi díaz un beso bendiciones te quiero y muchos muchos éxitos igualmente muchas gracias a ti te quiero mucho muah sí te la cuenta a ella sí te la cuenta a ella a las nueve por la mega se pega ¡se pega! saludos a todos nuestros televidentes que siempre están aquí domingo tras domingo y como yo estoy pues mira bien rico y bien bueno porque así tenemos que sentirnos como decían por ahí alávate pollo que mañana te guisan bueno mi querida ambar y a ti que estás en casa digo en la tuya acá en orlando florida se recomienda usar la mascarilla pero no es un requisito o sea no es obligatorio que el público en general use las mascarillas hay varias ciudades y condados grandes incluido miami day pondish y condados en tampa que tenían requisitos que tenían requisitos de uso de mascarillas pero el gobernador el ronde santis emitió una orden ejecutiva el día 3 de mayo que suspendió con vigencia inmediata o sea rápido todas las restricciones locales implantadas debido al covid-19 en el estado que esto incluía el reglamento de uso de mascarillas una vez el gobernador emite esa orden pues ustedes saben que la gente en la calle cantaba se acabó la cuarentena la calle está llena y eso tú lo sabes pero vamos vamos serio eso para que te rías un ratito mas yo realmente pienso que si sabemos que el virus es mortal no te has vacunado si te aplica pues caramba usala por tu bienestar y la realidad es que nunca esta de mas el que no quiere usarla pues que se chave y asuma las consecuencias no? ay 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 pero nada ahora bien lo que si esta pasando es que hay quienes han planteado crear el museo de las mascarillas usted que cosa igual ay la gente esta descabellada pero pensandolo bien creo que voy a unir a ese esfuerzo y llevaria desde una media que fue lo primero que puse cuando comenzó esto hasta las diferentes mascarillas que he utilizado usted no cree pues mire te voy a poner aqui en pantalla ponchame la y la numero uno aqui tenemos la famosa media fuimos mucho lo que usamos porque no habia mascarilla como te acabo de mencionar vamos a la numero dos aqui tenemos la numero dos y es el galon de agua en la cabeza de verdad que este si que estaba muy protegido vamos con la numero tres esta si que esta comica mira siempre contento y riendo esta le hace falta unos cuantos por ahi esta si que es graciosa porque sabes que esta me acuerda a una vecina a una vecina que yo tenia cuando era pequeño si por la lengua digo no sean mal pensado sabe es que le encantaba el chisme por si acaso aclaro vamos a ver la numero cinco miren esa miren esa esta tiene tres diferentes estilos hasta con cuernos mira en los cachetes porque quien hace pachivo en los cachetes le caen los cuernos esa es nueva vamos a ver la numero seis mira ahí tenemos la numero seis esta me encantó de verdad de verdad que me encantó muchas veces porque hay personas que deberian usarla porque caramba tienen tremenda cara de lechu de verdad que me he reido con estas mascarillas pero como decía mi abuelo lo que no saben se lo inventan y antes que te vayas o no te vayas les pregunto a ustedes cual es el lugar en el carro que va la mascarilla ay lo adivinaste en el retrovisor claro antes todos colgabamos cosas de recuerdos guindalejos peluches pino de olor pero no hoy en dia es el lugar favorito para poner las benditas mascarillas y digame en que no ah no existe me atrevo a decir un carro sin su mascarilla de guindalejo en el retrovisor que no bueno corillo nos vemos en la proxima en la proxima en la proxima que no se ha perdido en la proxima lo que es un gran de la proxima que no nos vemos en la proxima Gracias. 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 Como les dije. Esta es una receta fácil. Sencilla. Vamos a sazonar desde ahora. Sal y pimienta. Ok. A esa mezcla a mi me gusta echarle un toquecito de cilantro y ajo. Así que bien mejor que echarle el chimmy del Chef McQueenie que lo puedes conseguir en ChefMcQueenie.com Y ahí comenzamos a mezclar. Ok. Y vas a ver que vas creando este tipo de dip. ¿Verdad? En este caso pues no tiene ningún sabor todavía de lo que es la alcachofa. Ni la espinaca porque eso se lo vamos a echar ahora. Ok. Una vez ya el queso crema tenga todo el sabor. Lo próximo tenéis un queso de cabra en la nevera. Vamos a utilizarlo. ¿Por qué no? Igual si tienes queso mozzarella, si tienes queso cheddar, cualquier tipo de queso que tengas en la nevera. Que los quieras usar para esta receta. Esta receta es perfecta para eso. Así que los invito a buscar en esa nevera a ver que tienen. De queso. Y mira, hacemos esta receta espectacular. Ok. Una vez ya tenemos eso mezcladito, lo que vamos a hacer es la alcachofa. ¿Verdad? Normalmente viene así. La puedes conseguir en lata, la puedes conseguir, la puedes hacer fresca. Como más te guste. Y la vamos a cortar a la mitad. Y una vez la cortamos a la mitad, lo que vamos a hacer es un corte julian. ¿Verdad? Que es picarla lo más finito posible. Y después por el medio. Pues vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Aquí es finito. Finito, 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 finito. Y después por el medio. Y básicamente ya tenemos nuestra alcachofa. ¿Verdad? Se la vamos incorporando. ¿Por qué no se la incorporé antes? Porque al estar ya amortiguada no quiero que se rompa y no se sienta en la mezcla. ¿Verdad? Así que ahí, mira, mezclamos otro poquito más. Ok. Y aquí tenemos dos alternativas ahora. O podemos echar la espinaca sin cocinar. ¿Verdad? Porque esto va a ir al horno. Y en el horno, pues obviamente se va a cocinar la espinaca. O puedes cocinar la espinaca y después echársela a la mezcla. Igual puedes conseguir ya espinaca que ya esté precocida y eso te va a funcionar también. Y a la parte de arriba lo que hago es que con un cuchillo corto unas tiritas. Y esas tiritas, mira, se las ponemos a la parte de arriba. ¿Verdad? Ahora viene la parte importante. Mira, lo que hacemos es, ¿qué vamos a hacer? Vamos a nivelar toda esa mezcla, la parte de abajo, ¿verdad? Vamos a nivelar toda esa mezcla. Y vamos a limpiar el borde. Ok. Una vez ya nivelamos y una vez tenemos ya nuestro envase limpio. Mira, a mí me gusta coger unos tomates. Los podemos poner a la parte de arriba así, ¿verdad? Como que cubriéndolo. Mira, que se vea bien lindo. Esos tomates, obviamente. Echamos un toquecito de el Seasoning del Chef McQueenie. Que lo puedes conseguir en chefmackweenie.com Y lo vamos a terminar con queso cheddar rallado. Esto lo vamos a poner en el horno a 350 grados. Aproximadamente por 15 minutitos, de 10 a 15 minutitos. O hasta que veas que esté doradito y perfecto para comer. Así que, vamos a llevarlo al horno. Y una vez queda terminada nuestra receta, se va a ver algo así. Para terminarlo, mira, una tostalleta de pan. Si quieres ponerle galletas, si quieres ponerle cositas. Tenemos un toquecito de espinaca. Y en la parte de arriba, algo molecular, ¿verdad? Vamos a ponerle unas esferas de vinagre balsámico. Ya sabes, en esta receta igual le puedes añadir camarones, le puedes añadir pollo. Le puedes añadir cualquier proteína que usted desee. Y básicamente vamos a tener una receta espectacular. Espero que les haya gustado esta receta y disfruten junto a su familia. Ya saben que nos puedes conseguir en todas las redes sociales, lo que es Instagram, YouTube y Facebook. Así que seguimos aquí en Cuéntame. ¡Qué sabroso! Ya a mí se me abrió el apetito. Y voy a preparar la receta del chef. Me encuentro esta noche con dos personalidades en diferentes campos, con dos seres humanos, los dos espectaculares. Por un lado, nuestra colaboradora que por fin estamos en el mismo set, la queridísima psicóloga de la casa, Joharis Aibar, bienvenida. ¡Ay, gracias! ¡Feliz de estar ya aquí con ustedes por fin presencialmente! Mira, y yo estoy feliz porque tú sabes que nos conocemos a través de la tecnología y me había tenido oportunidad de ver lo hermosa que eres. Bueno, de más está decirte que yo soy fanática tuya. ¡Gracias, qué linda! No solamente como psicóloga, sino como mujer, como persona, como esa persona que no le tiene miedo a nada y dice las cosas como las tiene que decir. Y una mujer empoderada. Así es que qué bueno que estás aquí con nosotros esta noche. Gracias, gracias por la invitación como siempre. Igualmente nos acompaña un caballero, un gran amigo Rafael Montalvo. Gracias. Gracias por tenerme aquí. Bienvenido Rafael, de la línea Rafael Arenas, quien recientemente nos presentó y se votó su colección de trajes de baño en el Wet Edition de San Juan Moda, nada más y nada menos que en el SLS de Miami. Mi amor, eso fue tuyo. Yo agradezco la oportunidad. La verdad que fue una experiencia única. Yo te tengo que decir que me dio mucha alegría. Yo también tuve la oportunidad de presentar mi colección de diseños de ropa activa, ropa de gimnasio, ropa que te sirve para tú salir a donde tú quieras y también la ropa surfer. Pero quedé fascinada con lo tuyo, por los paisajes, por las telas. De verdad que te felicito. Pues mira, yo quería felicitar a ti también porque me encantó lo que hiciste y a todo lo que hicieron los compañeros diseñadores porque de verdad… Todos excelentes, de verdad. Todos excelentes, todos se votaron. Pero para mí es mi primera vez que incursionó en la moda. Yo soy de área de mercadeo, sobre todo en mercadeo de hoteles. Y esta es la primera vez que yo experimentaba, yo también soy fotógrafo, incorporando los destinos, los paisajes de Puerto Rico a ropa. Y realmente pues tuve una acogida muy buena y la gente le encantó, que es lo importante. Eso es bien importante, bien importante. Nada, quisiera que me hablaras también en qué te inspiraste en tu línea de ropa. Sí. Porque la verdad es que tuviste una variedad de trajes de baños y solamente haces trajes de baños para hombres. Bueno, de momento sí, todo el mundo me está diciendo por ahí que incursione con mujeres, pero de momento solamente estoy haciendo hombres. Yo, como te digo, me encanta la fotografía. He trabajado en muchos hoteles en Puerto Rico a nivel internacional y quería siempre promocionar a Puerto Rico en otros destinos. Y qué mejor que la moda para impregnar esos paisajes de Puerto Rico. Puerto Rico tenía los atardeceres, la playa, el yunque, diferentes colores, diferentes gamas de colores que hacen promocionar a Puerto Rico como destino en otros destinos. La realidad es que el nombre espectacular, Arenas. O sea, como que en Puerto Rico no tuviésemos unas playas tan bellas, una arena tan hermosa, tan blanca. De verdad que las playas de Puerto Rico es hermoso. Bueno, ahí también pueden ver parte de lo que nosotros presentamos. O sea, que realmente ahí vamos a ver todos o muchos de los diseñadores que estuvieron en San Juan Moda Web Edition en Miami. Una gran variedad. Una gran variedad. Una gran variedad. Hubo de todo, de verdad. Yo te digo, Tommy, Lorel, Gina, Andrea, Maripilli. Maripilli. Que fue, en verdad, se le dedicó esa edición a ella. Y la realidad es que todos allí estuvieron haciendo un trabajo espectacular. Mira, pero estamos al lado de una psicóloga experta que ya siempre está con nosotros en Cuéntame tu caso. Cuéntame tu caso es una de las secciones que se ha convertido muy popular en Cuéntame precisamente porque la gente nos escribe, nos acerca a ellos, nos hacen partícipes de sus situaciones, de lo que les está pasando. Y tenemos una psicóloga joven, puertorriqueña, divina, que ya le habla al pan pan y al vino vino. Así que nuevamente, bienvenida por estar aquí. Mira, y estamos aquí ante un diseñador y hemos visto cuántos diseñadores tuvieron la oportunidad de participar en el Web Edition. ¿Tú crees que la moda ayuda a liberar el estrés? Totalmente. Primero los felicito a los dos. Gracias. De verdad, qué éxito. Me encanta ver personas que están emprendiendo y haciendo más cosas, ¿verdad? No dedicándose a una sola área, en su vida una sola faceta. Te digo que la moda es arte y el arte es una manera de expresarnos. Así que yo creo que todas las personas dentro de la búsqueda de conocerse a sí mismo están buscando cómo expresar eso que tienen adentro. Y definitivamente la moda es una manera de identidad. Es encontrar esa identidad, eso que te caracteriza y dejarlo salir. Así que me encanta. Mira, y yo que siempre te he escuchado dándoles recomendaciones a personas cuando están así pasando estrés, que están un poco preocupadas, cuando estamos hablando de los casos en Cuéntame Tu Caso. Tú siempre dices que hay que buscar actividades, hay que buscar distintas iniciativas que le quiten a uno el estrés. O sea que no solamente la moda, sino crear, reinventarse, buscar alternativas. Y tú, como experta, cuéntame algo de ti. Cuéntame algo de... No quiero escuchar ahora a la psicóloga, porque yo sé que tú tienes hablando con la psicóloga, que es un proyecto hermoso, que podemos hablar de eso. Pero yo quiero que me hables de ti. Bueno, Johari Saibal tiene 32 años. Llevo, yo creo que toda mi vida estudiando. Y una vez termino de estudiar, dije, esto es lo que a mí me encanta, esto es lo que yo amo. Y poder llevarlo de una forma más sencilla y cotidiana, yo creo que es lo que hacía falta. Por lo menos ese es mi proyecto. Es lo que llevo promoviendo en las redes sociales, eso es hablando con la psicóloga. Llegar a las personas y compartir temas de los que no todo el mundo le gusta hablar. Ves que yo siempre hablo de relaciones de pareja, que yo creo que es una de las cosas que más ha llamado la atención este año. Sobre sexualidad, sobre separaciones, divorcio. Son temas que no todo el mundo entra, no todo el mundo los toca, pero hay que hablarlos. Hace falta. Oye, ¿tú las sigues? Sí, sí. Es bueno que siga Rafael a Ibar, porque de verdad que Joharis no solamente habla de pareja, pero ella habla lo que a veces las parejas no queremos escucharlas, que la gente no quiere escuchar. Ella habla de sexualidad, ella habla de autoestima, ella habla del valor que los seres humanos tenemos que dar, cómo tenemos que creer en nosotros, cómo que tenemos que empoderarnos, si pudiéramos decir de alguna manera. Mira, le habla mucho, mira, a ti mujer que me estás viendo, te habla a ti directamente para que te valores, para que te ames, para que no dejes que un hombre, que nada ni nadie quite tu paz, tu felicidad. Pero mira, también les habla a los hombres, porque nos aplica por igual. O sea, aquellos hombres que se quieren echar a perder porque la relación no funciona, porque le fueron infieles. Hemos tenido casos de hombres que le han sido infieles, que han descubierto cosas en su pareja que nunca pensaban como que han sido usuarios de drogas. Hemos encontrado personas que le tienen pánico a los ascensores, que le tienen pánico hasta la vida. Y nuestra querida Joharis Aibar, ay, Joharis nada, con Joharis está bien, ¿verdad? Joharis, nuestra querida Joharis siempre busca la manera de motivarlos, de incentivarlos, de sembrar en el ser humano. Esa llama de, yo sí puedo, y yo voy a mí, y no voy a dejar que nada ni nadie me pisotee, ni me quite miedo de estima. Es así. Ay, qué linda, nunca había estado de este lado. No, María, sí, no, de verdad, de verdad, que para mí, cada vez que yo te escucho, tengo que decir que tú eres un ejemplo, que tú eres un ejemplo de mujer, un ejemplo a seguir. Así que hoy he tenido aquí dos seres maravillosos, que son dos ejemplos de optimismo, dos modelos a seguir. Que eso es lo que necesitamos precisamente para seguir hacia adelante, para que Puerto Rico se levante y se termine de levantar. Eso es lo que necesitamos, personas como Rafa, como Joharis, para que Puerto Rico siga siendo esta isla del encanto espectacular. Por aquí estuvieron nuestros queridos Rafa Montalvo y Joharis Aibar, nuestra psicóloga de la casa. Por Cuéntame. Amigos, en Cuéntame tu caso, hemos recibido muchísimas preguntas y cuestionamientos luego de lo ocurrido recientemente en la ciudad de Miami, cuando el edificio en Surfside colapsó. Dios mío, como hemos llorado, qué desgracia. Marcos Cancel nos escribe, vivo en uno de los edificios más altos de Miami y con los que sucedió en el Surfside vivimos aterrados. ¿Será que debo mudarme o puedo confiar en donde vivo? Y para ayudarnos a contestarle a Marcos, me acompaña la arquitecta Astrid Díaz para ayudarnos con este tema, experta de contenido. Bienvenida, Cuéntame, arquitecta, ¿cómo estás? Gracias, Ámbar, muy bien, encantada de estar con ustedes. Y la verdad que la pregunta es bien válida. Estamos muy impresionados y muy tristes con lo ocurrido. Mira, tú no sabes cómo se nos ha paralizado los días a nosotros. Sí. Yo, de hecho, yo vivo en Miami. Cuando vimos eso, pensábamos que era terrorismo, pensábamos que era implosión, pensábamos que era todo lo malo, pero jamás pensamos en nuestra vida que un edificio se pudiera derrumbar de esa manera. Y un edificio en una zona tan prestigiosa, que aunque el edificio tenía ya 40 años, Astrid, pero era un edificio que estaba en una de las mejores zonas, gente donde todo el tiempo había gente viviendo en el condominio. ¿Qué tú nos tienes que decir sobre eso? La verdad que los arquitectos diseñamos para todo lo contrario, que tengamos estos sitios habitables, que nos sintamos seguros, que podamos sentirnos felices y desarrollar nuestras vidas. Cuando vemos ese escenario, nos choca como profesionales y como seres humanos. Luego de ese primer impacto y que las imágenes son tan fuertes, tenemos que entonces aprender de las lecciones, ya que hubo esa tragedia y, bueno, lamentablemente fallecieron todas estas personas. ¿Qué podemos aprender? Pues mira, los edificios tienen un periodo de vida útil y los edificios decimos que te van hablando. Y por lo que hemos, la información que ha salido extraoficial, es que el edificio venía mostrando señas de cierto deterioro. Eso te iba a decir. Sí, y mira, allá en Miami se exige que a los 40 años se recertifiquen. Recertificarlo es volver a someter los planos para permiso. Y si no cumple con los nuevos códigos, hay que llevarlo a los nuevos códigos, las especificaciones, entonces le revocan el permiso de uso. Y eso le da seguridad a las personas que viven en un edificio. En este caso, es algo que se debe buscar continuamente. ¿Por qué 40 años? Pensamos que quizás la edificación que sea de hormigón, de concreto, va a durar eternamente. No, los edificios también envejecen y tienen una vida útil. Y el hormigón tiene una vida útil alrededor de los 50 años. Si está frente al mar, la corrosión, etc., pues va también siendo detrimental. El que sea detrimental no quiere decir que inmediatamente va a colapsar o vamos a volver a ver este escenario. Este escenario se acentuó más y es lo que hemos visto en las imágenes de cómo era la estructura. Era de columnas y no había vigas. Vigas es elemento horizontal. O sea, el flat slab, el piso plano, es lo que funcionaba como si fuera una viga. Entonces, las cargas del edificio, si no tiene esa viga, pues, si viene una carga lateral, que por ejemplo puede ser un viento huracanado o pudiera ser un leve movimiento del terreno, pues el edificio se va a mover más y las columnas, pues, realmente no van a sostener todo el edificio. Y es una de las teorías que se dice de este edificio de Champlain Towers. Mira, le han dedicado horas y horas los medios noticiosos a esta situación desafortunada, las familias esperando con tanta ilusión que sus seres humanos estuvieran, sus seres queridos estuvieran vivos. Y han tirado tantas y tantas teorías. Mira, arquitecta, y tú que eres experta, desde que las vigas estaban corroídas totalmente, que hubo muchos ingenieros, muchas personas que fueron a evaluar el edificio y que ya habían señalamientos serios y que les habían pedido una derrama a los propietarios y los propietarios estaban en contra de la derrama. O sea, han habido todo tipo de historias, noticias, reclamos por parte de las familias. Sí. Pero la realidad es que ese día, a las dos de la mañana, uno tener que despertar con esa noticia tan... Lamentable. ...tan triste. Sí. Donde sabrá Dios cuántas personas conocidas, cuántos seres humanos... De hecho, había una familia completa puertorriqueña, familias latinas, de Argentina, de México, de Venezuela, de Nicaragua, de toda Latinoamérica, de todos los Estados Unidos, familias ahí viviendo, algunos vacacionando. Sí. Otros visitando familia, otros que esa era su segunda casa. Así es. Y tener que pasar esta desgracia tan desafortunada. Por tu experiencia, ¿qué consejos tú le darías a los administradores de edificios para que esto no se vuelva a pasar? No va a pasar ni en Puerto Rico, ni en Miami, ni en ninguna parte del mundo. Es bien importante inspeccionar continuamente los edificios para que este deterioro no sea acumulado y llegue el momento en que entonces es inevitable, quizás un colapso. El inspeccionar... Mira, los carros se inspeccionan a veces anualmente. Así que, ¿por qué no hacerlo con los edificios? Eso... Hay un código de mantenimiento que los diferentes condados o los diferentes estados lo establecen o no. En Puerto Rico, por ejemplo, ese código de mantenimiento no es mandatorio. Y eso debería ser mandatorio. Debe legislarse para que se inspeccionen, en mi opinión, anualmente con la temporada de huracanes. Miami ha pasado por huracanes intensos, así que ese edificio que se hizo en los 80, tuvo el andrio en los 90 y eso fueron unas cargas muy violentas. Así que van habiendo cambios en los terrenos, en el edificio, así que inspeccionar anualmente. El plan de emergencias. Hay que dedicarle tiempo a tener un plan de desastre y de emergencia, no solamente de huracanes, terremotos, sino también puede ser terrorismo, una explosión que pueda ocurrir dentro del edificio por muchas razones, fuego, obviamente. Y ese plan de emergencia no puede ser, como yo digo, letra muerta en el sentido de un copy-paste, de que sea obligatorio, pero no lo practiquen, no lo distribuyan entre las personas. Así que hay que estar manteniendo una comunicación continua con los residentes. Los residentes están en el día a día viendo los cambios. Si se han tumbado paredes estructurales, si se han tumbado áreas de columnas o paredes para ampliarlos. Todos esos cambios que podemos notar, conversarlos, hacer asambleas para hablarlos, porque es la casa de todos. Oye Astrid, y la preocupación de Marcos, ¿se tiene que mudar o no? En este momento lo más importante es tener calma y analizar con tranquilidad en qué situación estamos. Mira, yo vivo en un piso 58, tú te puedes imaginar, o sea, la situación. Así que, pero no hay por qué mudarse, es cuestión de, como tú dices... Con calma, analizar. Los edificios se pueden retroalimentar, retrofit, que es actualizarlos y reforzarlos. Así que si con tiempo se inspeccionan y se ven estos detalles, no hay por qué mudarse, sino tener un plan de acción y un plan de desastre. Arquitecta Astrid, gracias por estar aquí en Cuéntame. Y para aquellos amigos, síganos escribiendo a tvcuéntame.gmail.com y cuente en su caso que aquí vamos a buscar la forma de ayudarles. Llegó el momento de agradecer sobre todo a Dios y como siempre a ustedes, porque semana tras semana están con nosotros. Y además recuerden que pueden seguir conectados a Cuéntame a través de las redes sociales y por nuestro canal de YouTube. Antes de irnos, quiero darle muchas gracias a quienes me visten Pinkable Dresses y a mi stylist Joey Rolón. El arreglo por manos de Juanel Pacheco de Blondes Salón. Y ahora vamos a ver qué empleos para esta semana nos trae nuestros amigos de MSSS. Veamos. Saludos. Otra semana más en Cuéntame y en MSSS seguimos reclutando. En Puerto Rico, gerentes de manufactura, técnicos de refrigeración, gerentes de proyectos en el área de sistemas, contadores junior bilingües, especialistas en mercadeo digital y abogados con experiencia en impuestos corporativos. Para nuestra oficina de Miami, gerentes de sucursales bancarias, oficiales bancarios y cajeros para múltiples localizaciones en el área de Miami, empleados de almacén y gerentes de oficina. Hasta la próxima. Gracias a nuestros amigos de MSSS y buena semana para todos. Y nos vemos el otro domingo en Lo Mejor de los Domingos. ¿Dónde más? Aquí, en Cuéntame. Si te lo cuenta ella. Si te lo cuenta ella. Si te lo cuenta ella. Por las nueve. Por la mega se ve. ¡La mega! Quiero que oigas mi canción con el ritmo que te llama. Que me he encontrado una flor pasando por la arbolada. Es algo que siempre amé. Es una prenda dorada. Si muero voy a perderla. Si yo no llego a La Habana. Si yo no llego a La Habana. No me queda mucho tiempo. Si muero. Si muero voy a perderla. Si yo no llego a La Habana. Si yo no llego a La Habana. Se ha perdido mi ilusión. Es una linda cubana. Que robó mi corazón. Si yo no llego a La Habana. Se ha perdido mi ilusión. Esa es mi tierra dorada. Tierra de mi corazón. Yo quisiera. Juntar el sol en la mañana con la arena. Que en Cayo Coco se salieran las sirenas. Bailando al ritmo de un tambor cante en mi plena. Yo quisiera. De La Habana a Santiago se juntara gente buena. Y que mi sol de Cuba brille por lo quiera. Y que las noches todas sean luna llena. Si yo no llego a La Habana. Se ha perdido mi ilusión. Esa es mi tierra dorada. Tierra de mi corazón. Tierra de mi corazón. Yo quisiera. Tierra dorada. Tierra de mi corazón. Tierra de mi corazón. Tierra de mi corazón. Escucha Felipe Durán. Si yo no llego. Si yo no llego. A La Habana. Si yo no llego a La Habana. Me voy a morir sin ver a mi mulata cubana. Si yo no llego a La Habana. Ay, ay, yo le encantaba canciones por la mañana Si yo no llego a La Habana Pregúntale a los trombones De Puerto Rico a La Habana Que sube lo que sube, me lo hicieron un infante Bien elegante Ay, pero qué rico está esto, niña Dale sabor Sabará, papará Óyeme que yo quisiera Tomarme un trago de ron con mi mulata bella Yo quisiera Sentado en el malecón, ahí viendo las estrellas Yo quisiera Que no quisiera morirme antes de ver a mi doncella Yo quisiera Y estar con ella, y estar con ella Sí Ay, La Habana, Cuba Esto es salsa estelar Y yo soy Andy Rugal Sabará, papará Sabará, la, 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 la Voy pa' Santiago de Cuba A ver a mi virgencita Voy a pedirle a Cachita Que proteja a mi morena Esa morenita linda Esa que tiene su estrella Tú mi virgencita De la caridad Lai, la, la, la Si yo no llego a La Habana Voy a morir sin ver a mi linda cubana Si yo no llego a La Habana De Cuba pa' Puerto Roo Sabará, papará Sí Sí De la puerta a ella Se las mueve Por la mega secreta ¡Se pega!